¿Cómo es posible? ¿Ves Tyler como esta? ¿Se mató? Hostia tío, este tipo esta a matar un poco. Rubiote. Enseña el rubio para allá. Y vuelve para acá después. ¿Ves como se mató Tyler? Aguanta. Se va a matar el jugo. ¿Con esa ahí? Síguelo ahí. ¿No crees que no esta muy puro tampoco? No crees que no. Oye hermano, estoy viendo aquí a dos manos con el viejo Charlie, el Sensei. El Sensei pero ya del Sensei que era poca cosa. Enseñalo para que usted vea. ¿Por qué? Tiene mucha suficiente que vive el Sensei. No tiene mucha ruedera si no se vea. ¡Ay! ¡Viva! ¡Atiendo que está cansado! Vamos a la guleta. ¡Viva! 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 ¡Ale! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Jijón, tío! ¡No te vayas! ¡Miramos!